15 años, la verdad es que se nos ha hecho muy breve, muy breve y yo creo que esto es una cuestión también de educación. En algún momento en mi casa yo creo que me pusieron, me sembraron el chip de la música tradicional mexicana porque he tenido otras opciones, el rock and roll, la rondalla, no sé, otras cosas, pero siempre la música mexicana aquí late muy fuerte. Entonces hoy cumplir 15 años pues para mí es algo maravilloso. Gracias.